Si luchan conmigo, yo voy a hacer que vale la pena A ver, a ver, ¿qué pasó? Hubo una época dorada en San Luis Río Colorado, tranquila, calles pavimentadas, alumbradas Con campos verdes de aquí hasta el Golfo y en Semana Santa, una chulada Y cuando pasaba algo malo o algo violento porque no era perfecta, imagínate, nos indignábamos Porque no era normal, ya no nos sorprende cuando matan a alguien Ahora nos sorprende el día en que no lo hacen, ¿sí o no? Las calles están destrozadas, nuestro campo comenzó a secarse, el Golfo parece un pueblo fantasma Lo único que creció fueron los terrenos de una empresa, los muertos y la cantidad de madres buscadoras Esto es real El viejo San Luis ya no le tocó a los niños y todo este cambio en solo 6 años Y no es casualidad, ¿eh? Hace 6 años una familia aprovechó la ola de AMLO para llegar al poder Y una vez ahí se volvieron asquerosamente ricos mientras nuestra ciudad se iba al carajo Una nueva mafia del poder, la mafia del ayuntamiento, la mafia de los González Yescas En San Luis Río Colorado, Sonora, se registran dos enfrentamientos entre policías municipales y hombres armados Un arsenal, drogas, vehículos en un domicilio ubicado ¿Crees que exagero? En video captaron a varios policías amenazando a un joven que después desapareció Cuando el gobierno del estado vino a investigarlos, nuestro propio presidente municipal interfirió en la ley Se refugiaron al ayuntamiento y en lugar de que él nos defienda a nosotros, a su pueblo, defendió a sus policías Y eso lo dice todo Una carpeta que le abrieron, supuestamente por extorsión y otras cosas Se dice que él y otros dos policías privaron de la libertad a un joven Ellos sí cometieron un error 20 días antes de estar en su casa ¿Por qué? La forma a palacio municipal Los policías se ampararon y huyeron, pero aún recibían su sueldo Y mientras tanto, la mafia de los González Yescas se concedió contratos por 10 millones de pesos a su propia familia desde el ayuntamiento Ya sé por dónde vas, cómo te conoces Nomás están fijando en una y las demás Les enviaron recursos a favor de sus campañas y atacaron a los medios de comunicación Compraron 10 camiones de basura que jamás sirvieron, beneficiando solamente a la empresa Acosaron a una mujer víctima de acoso sexual Eso hay que dejarlo que pase el tiempo Y las propiedades del hijo aumentaron en esos 6 años Y después intentaron imponerlo para que heredara el puesto de su papá Sí, nuestro alcalde intentó imponer a su propio hijo para la presidencia municipal Parece que lo estoy promoviendo, ¿verdad? Desde ahora me autonombro tu asesor Pero lo peor de todo es que lo hicieron mientras San Luis se cae a pedazos y se llena de sangre por todos lados Con esa mafia en el poder, 19 elementos de seguridad fueron asesinados Y hubo más de 487 asesinatos en nuestra ciudad Solo en los últimos 3 años Alguien tiene que luchar Justo en el peor momento de San Luis Río, Colorado Esa misma mafia acaba de imponer un candidato Y el propio alcalde se lanzó para diputado local Y ahora su hijo está reclutando a algunos jóvenes como la mafia hace A punta de billetazos y de engaños Y ahí, señores, es cuando caigo en cuenta que menterles la madre no va a solucionar nada Con todo mundo temiendo enfrentar a esta mafia del ayuntamiento A la mafia de los González Yescas Ahí es donde entro yo La misión es salvar a nuestro pueblo Sacando esa mafia del ayuntamiento E iniciar el despertar de los jóvenes Porque en cantidad Si los jóvenes salimos a votar Decidimos la elección Esos son los datos duros Y ese es nuestro poder Pero, ¿cómo lo hacemos? Me lanzo como candidato independiente Ya he apoyado candidatos independientes antes No alcanza Lanzo una revolución armada para quitar los abalazos No, la violencia no es opción Aterrizamos en la realidad ¿Cómo podemos luchar para sacar del poder a los mafiosos del ayuntamiento? Sí, ya sé Ya sé Antes le tirabas Sí, cuando era gobierno Y ahora lo es morena Y eso te dice algo importante, ¿no? Que yo lucho contra los malos gobiernos Sin importar el color Ahora somos los ciudadanos Quienes vamos a usar estos partidos Para ser representados por nosotros mismos Porque ahora se hicieron a un lado Y le dieron la oportunidad a los ciudadanos de participar El chovis que va por la presidencia municipal Contra el candidato impuesto de la mafia González Es ciudadano Es un empresario Y yo, pues ni se diga Ustedes ya me conocen Y voy contra el mismísimo González Yes Así está la cosa Si no vamos por el PAN, el PRI y el PRD En alianza, en la coalición que hay aquí en San Luis Río Colorado Nadie más le puede ganar a la mafia Que se apoderó del ayuntamiento a través de Morena Que ustedes saben Fingieron ser como López Obrador Pero solamente para llegar al poder Ahora que están ahí Los jodieron a todos Sé las consecuencias que voy a tener De luchar por nuestro hogar Porque tú conoces el contexto Tú vives aquí Pero hay gente que no sabe ni qué pedo Y lo primero que va a ver es un video mío Con el PAN, el PRI o el PRD E incluso Van a ser enviados por las hordas del ayuntamiento Para atacarnos Déjalos Tú deja que me critiquen a mí Que me insulten a mí Yo voy a recibir el daño por ti Y por todos ustedes Nada más no se asusten cuando me vean sangrar Porque voy a sangrar Pero más se van a asustar aquellos Cuando no me vean caer Confían que no me vendí Los que traen los billetes Son las mafias del ayuntamiento No la oposición Además yo no elegí esta lucha Yo ya estaba luchando Cuando esta situación tocó a nuestra puerta Yo solamente respondí Recorriendo las calles Hemos escuchado a las personas Incluso el más acérrimo fanático De López Obrador No los quiere ellos aquí Así como pasa contigo Por eso ellos Ya están apostando al miedo Esas son sus armas El miedo, la violencia La compra de voluntades Las encuestas amañadas Nosotros Solamente tenemos nuestras ideas Y nuestros valores del alma No tenemos otras armas Pero tampoco las hay mejores Necesitamos soldados Representantes de casilla Y representantes generales Que cuiden el voto De las apuestas Y de las armas Que están teniendo ellos Nosotros vamos a ganar Por las voluntades No a billetazos Lucha conmigo Y te prometo Que haré que valga la pena Es muy fácil Pedirnos que no luchemos Cuando no es tu sangre La que está en el suelo Es muy fácil Ser un candidato tibio Con temor al poder Que tienen los políticos ahorita Pero no es el pueblo El que tiene que temer al gobierno Es el gobierno Quien debería temer al pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!